Bueno y gracias a todos blancos le compartimos las condiciones climáticas para las próximas horas. El ambiente caluroso con probabilidades de lluvias aisladas se mantiene. Sin embargo, los meteorólogos del Observatorio Ambiental advierten sobre la llegada de una onda tropical en las próximas 72 horas, mismas que podrían afectar todo el territorio nacional. Para las próximas 72 a 96 horas probablemente se desplace una onda tropical por Honduras y El Salvador, acumulando humedad en sectores volcánicos y montañosos y las precipitaciones serán entre ligeras y moderadas. La onda tropical estaríamos esperando que sea entre el viernes y sábado y probablemente traiga más humedad que lo que vamos a estar experimentando en estos días. ¿Las temperaturas? En cuanto a las temperaturas en la submaniental continuamos siempre observando valores de cerca de 38, 39 grados, zonas costeras cerca de los 34 y los más interiores 33, 35 grados en algunos momentos.